Vamos a compartir ahora el informe del día con qué tiene que ver con números que sorprende porque en 19 días se registraron más de 15 incendios forestales, así como lo escucharon. Si bien fueron de baja densidad, no deja de ser este también un peligro constante. Por eso desde la Brigada de Manejo del Fuego dieron algunas recomendaciones para evitar incendios mayores. Inició la temporada alta de incendios forestales en la provincia, motivo por el cual el equipo de la Brigada del Fuego se prepara para asistir y colaborar en la prevención de incendios. El año pasado se registró un total de 216 incendios que afectaron aproximadamente a 2.360 hectáreas de pastizales y bosques nativos. Los siniestros fueron ocasionados en su mayoría por la negligencia del hombre. En los últimos 19 días se registraron más de 15 focos de incendios forestales de baja magnitud. Aproximadamente hemos tenido unos 15 o 20 incendios en lo que va de la temporada. La temporada empezó oficialmente el 1 de julio. Por ahora todo de escasa magnitud, chiquititos, debido a que hemos arrastrado un poco más de precipitación que el año pasado, en la temporada pasada. Son urbanos, son una consecuencia de limpiar baldíos, quemar basura. Son intervenciones por ahora pequeñas, pero que un día de viento norte, como lo que estamos esperando para el día domingo, pueda llegar a generar una situación complicada. Desde incendios forestales, estimaron que en septiembre y octubre se incrementará el número de focos signios, ya que las condiciones del tiempo favorecerán al avance del fuego. Aprovecho la oportunidad para pedirle a la población colaboración en cuanto a no realizar quemas, quemas de basura, tirar las colillas del cigarrillo por los autos. Y a los productores les recordamos que necesitan pedir la autorización de quema, previa a concretarse una inspección por parte nuestra. Básicamente el pastizal, el pato cubano también, se lo considera combustible fino, ya está entrando en condiciones de agarrer, así que pedimos que se extremen las medidas de precursor al respecto. Esperamos que esto se recrudezca para más o menos octubre, septiembre, que coincide con los números que manejamos. Gracias por ver el video.